Mariana Ríos es mujer coqueta, la obsesión de un poderoso capo. Puedo tenerla a las buenas o a las malas. Tu mujer me gusta, tú me estorbas. Le tocará elegir entre ser una heroína para su padre y esposo. Tiene menos de dos días para pagar. ¡Pero un cerdo! O seguir siendo mujer coqueta en Viernes de Acción. Viernes 24, 10.35 pm México, 12.35 Argentina, por Cine Latino. ¡Gracias!